En un intento más de darle utilidad a un espacio que ha costado más de 98 millones de pesos, el gobierno del estado de Guanajuato informó, por medio de una agresiva campaña mediática en medios nacionales, que inaugurará este mes el Museo de las Momias Viajeras, a un costado de Cristo Rey. Este espacio está ubicado en el Centro de Atención a Visitantes Sangre de Cristo, que desde finales de noviembre de 2013 está terminado, y aunque se inauguró a principios del 2014, solo duró unos meses operando parcialmente para luego cerrar. El CAV está construido en una extensión de 7 hectáreas, prediodonado por Inmobiliaria y Proyectos del Norte S.A.D.C.B., firmado por la entonces Secretaría de Desarrollo Turístico de Guanajuato y la FONATUR. En dicho convenio, signado en tiempos de Juan Manuel Oliva, se indica que el proyecto traerá grandes beneficios a la región de carácter económico y social, ya que mejorará las condiciones de vida de la población. El proyecto comenzó a gestarse en marzo de 2011, y hasta el año pasado se llevaban gastados 98.800.000 pesos, dinero ejecutado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, mantenimiento turístico, en su primera etapa, dando paso después a la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos Mineros de Guanajuato, la Fundemil. Además, en el proyecto de presupuesto en el ejercicio fiscal 2015, se establece una partida de 65 millones de pesos para varios proyectos, entre ellos la habilitación del Museo de las Momias y Catrinas de los Pueblos Mineros en Sangre de Cristo y la segunda etapa del Museo Minero, sin que se especificen los montos para ambos proyectos. Zona Franca recorrió la ruta de los llamados Pueblos Mineros, que abarcan los poblados de Sangre de Cristo, San Ignacio y Mineral de la Luz. En ellos se pueden apreciar letreros en abandono que pretendían crear una atmósfera de misterio. Pero además, los sitios lucen desolados, sin turistas y sin quien ofrezca servicios turísticos. En los caminos es raro toparse con algún vehículo, salvo si se toma el que lleva a Cristo Rey. De la apertura del Museo Minero y el de las Momias Viajeras, los lugareños saben poco y desconocen cómo influirá en su vida. Tal es el caso de don Macario Padilla, guía de turistas en Mineral de la Luz, quien reconoce que el apoyo del gobierno consiste en darle permiso para poder trabajar y en algunas capacitaciones. A lo mejor sí buscan lo que en realidad se busca en lo que es el Mineral de la Luz. Por lo mismo que nosotros no podemos llevarlo muchas cosas de esas, lo que era este turismo rural sustentable que buscaba, la de tener el huerto. Dimos unas pláticas sobre el huerto familiar, el dar de comer a la gente, comida nutritiva, comida no con químicos sino comida natural o sembrada aquí mismo, desde el jitomate, los chiles, el maíz, todo eso tener nosotros nuestros huertos así, ya llevar a la gente que mirara de dónde era, dónde se le estaba dando de comer. Todo eso, pues como luego no tenemos mucha agua, pues ya dimos la plática y vinieron. Y lo hicimos, pero sembramos unas lechugas, pero también, pues ya en las casas donde se les dio la plática, pues ni modo de decirles, pues tienes que sembrarlo, pues si el agua está a medida, no hay mucho. Sobre el Museo Minero, él fue informado que sería abierto durante marzo y luego le avisaron que en mayo. Cuenta como entre algunos pobladores se estaban organizando para tener un museo comunitario con apoyo de la Universidad de Guanajuato. Sin embargo, el proyecto se detuvo y parece ser que ahora no lo podrán crear. La principal receptora de los recursos es la Fundemín, que no solo ha recibido dinero para el CAF de Sangre de Cristo, sino para otros proyectos, los cuales tampoco han funcionado, dando un total de 94 millones de pesos. Zona Franca ya había documentado la falta de transparencia de la Fundemín, quien al recibir recursos públicos es sujeto obligado de la ley a proporcionar información. Ahora se ha anunciado que en próximos días el Museo de las Momias Viajeras se inaugurará para aprovechar que Cristo Rey recibe más de 3 millones de visitantes al año. El sitio tiene espacios habilitados para restaurantes, una galería artesanal, farmacia, mini-súper, cajero automático, el Hostal Parador Peregrino Juan Pablo II y módulo de información turística, además de los museos minero y de las momias viajeras. El costo de entrada al museo será de 30 pesos general y niños 10 pesos, y albergará a los 33 cuerpos que recorrieron Estados Unidos. José Filiberto Navarrete Garza, director del Museo de las Momias de Guanajuato, informó que por concepto de entradas en 2014, obtuvieron 22 millones de pesos, al recibir 505 mil personas que visitaron los 117 cuerpos en exhibición. Con la apertura de este espacio, aseguró que se incrementará en un 10% las visitas. En el texto, Los Pueblos Mineros, Oportunidad para el Desarrollo Sustentable del Patrimonio Minero, Estado de Guanajuato, México, los investigadores Omar Trejo Luna Puente, de la Universidad de Guanajuato, y Libertad Troitiño Torralba, de la Universidad Complutense de Madrid, consideran fundamental que se reactive la economía por la vía turística, tras décadas de declive en la industria minera. Sin embargo, tras analizar las propuestas iniciales del entonces gobernador Oliva, los investigadores aseguran que, más que una realidad, efectivamente parece un sueño, una instalación que altera y rompe el equilibrio paisajístico del entorno de la Comunidad de Sangre de Cristo, y donde la musealización e interpretación inicial de los valores mineros dista considerablemente de la realidad que estos llevan implícitos. En el texto, hacen énfasis en el trabajo social que se debe hacer con las comunidades, ya que de otra manera, en los pueblos mineros guanajuatenses, se está corriendo el peligro de banalizar el valor y señas de identidad del patrimonio minero. Kenia Velázquez, Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!